Desde el campo, con Fernando Silloni. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante. Buenos días, Manuel. No sé si te suenan estos nombres. Mario Carguapoma, Gino Dávila, Aurelio Orellana, Rosa Gutiérrez. Bueno, seguramente tú que has estado al tanto de todas las noticias, los conoces, pero no todos los peruanos. ¿Quiénes son estos cuatro personajes? Son los últimos cuatro presidentes de E-Salud, presidentes ejecutivos de E-Salud. Hasta ahí todo normal, son nombres. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que son cuatro personas en dos años, apenas dos años de gestión, han habido cuatro presidentes ejecutivos de E-Salud. Seis meses por presidente. En promedio. Y como todos sabemos, en nuestro país, por cada presidente ejecutivo en este tipo de instituciones, cambian toda la plana gerencial, todos los subgerentes, todos los directores, todos los asesores. O sea, son instituciones donde la rotación de funcionarios es altísima. ¿Y qué cosa es E-Salud? E-Salud, eso sí lo sabemos los trabajadores. E-Salud es una institución gigantesca peruana que vela por la salud de los trabajadores. Es un seguro médico de millones de trabajadores y, sobre todo, de trabajadores del campo. Y por eso me estoy refiriendo a E-Salud esta mañana. Porque los trabajadores del campo pagamos un montón de plata de salud y no recibimos ninguna atención. La vez pasada comenté que por cada día que trabaja un trabajador del campo, valga la redundancia, y tiene que pagar todo un mes. Entonces, trabaja una semana en una empresa, se va a otra semana a la otra, tiene que pagar otro mes. Después se va a otra semana a podar a otra y paga otro mes. E-Salud se está llenando de plata producto de los aportes de los trabajadores del campo. Y no estamos recibiendo ninguna atención. Me consta, en ICA vienen muchos jóvenes huancabelicanos, ayacuchanos, piden una cita y nunca son atendidos y tienen que regresar a sus pueblos. Y la verdad que es terrible. ¿Qué es lo que pasa? Estas son designaciones políticas, no son designaciones técnicas o profesionales. ¿Quién designa a estos funcionarios? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no aporta un céntimo de salud. Los únicos que aporta son los trabajadores y los empresarios en menor medida. Rosa Gutiérrez, la última y reciente designada Presidente Ejecutivo de E-Salud, fracasó hace pocas semanas en el Minza, porque no pudo tratar la enfermedad del dengue, sobre todo en Piura y en ICA, que fue terrible. Y ahora la premian en E-Salud. La pregunta es, ¿y los trabajadores? Entonces, a lo que quiero llegar, y esa es mi propuesta, es que sean los trabajadores los que definen a los directores de su empresa, porque ellos son los que aportan y no es el Ministerio de Trabajo. Realmente estamos muy mal en E-Salud. La atención a los trabajadores es pésima, es muy injusto, y hay mucha corrupción y todo por ser una institución politizada. Tenemos que despolitizar el Salud y profesionalizarlo y darle la gestión a los que aportan, que son los trabajadores y los empresarios, Manuel. Correcto. Gracias, Fernando. Buen tema, por supuesto, para la discusión, el tema de salud.